¿Cómo se puede cumplir con lo que dice la justicia? Por lo visto por otras empresas y el tribunal ha planizado el proceso que me parece correcto. Creo que es la mejor fórmula. Si hay alguna duda sobre algo que puede no ser legal o que puede mejorar, pues que diga el tribunal cómo hacerlo y lo haremos. Lo que sí que pido es que haya celeridad en la decisión porque es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, es un tema muy sensible. Necesitamos ya aplicar la tarjeta residente, necesitamos aplicar la tarjeta trabajador para que la zona azul se haga mucho más barato a los ciudadanos de Benidorm y a los vecinos de Benidorm y para eso necesitamos una nueva adjudicación. Por tanto, pido rapidez, como digo, en la decisión. Si hay que modificar o rectificar en base a lo que diga el tribunal, así lo haremos de forma urgente. Y si no se estiman las delegaciones de otras empresas, pues los sacaremos de adjudicación inmediatamente. Pero tienen la cara de granito. Es decir, aquellos que durante cuatro años han bloqueado en la justicia la nueva adjudicación de la zona azul, que digan que estamos dilatando ahora nosotros, están en la cara de granito. No puedo, lo siento, pero tengo que decirlo así de claro. Entonces queremos hacer las cosas bien. Y si está parado por un tribunal, este tribunal que diga, se para definitivamente. ¿Y qué es lo que tenemos que corregir para corregirlo? A ellos les gustaría quedarse desierto para seguir dilatando como han hecho durante cuatro años. Al final la justicia no les ha dado la razón. Ellos lo que no quieren es que el gobierno local, el gobierno de coalición de liberales y socialistas apliquemos la tarjeta residente, la tarjeta de barrio, que los vecinos que viven en Benidorm puedan aparcar en sus barrios de forma más cómoda y más barata. Eso es lo que no quieren. Y saben que con nueva adjudicación eso se va a conseguir y les va a venir a ellos muy mal.